Y sean bienvenidos mis aficionados laguneros aquí en un video más en su canal Noticias de Santos Laguna Guillermo Almada furioso contra el arbitraje tras la derrota de Santos Laguna ante León Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, se fue en contra del silbante Oscar Mejía y de todo el arbitraje de la Liga MX por otra actuación polémica de los nazarenos en contra de su equipo, después de perder 1-2 ante León El uruguayo enlistó los errores del juez, quien no señaló un penalti sobre Andrés Ibargüen y ni siquiera quiso revisar la jugada en el monitor Me deja satisfecho el equipo, no el resultado Lo que sentimos fue una persecución en contra nuestra, tanto en este campeonato como en el anterior Cuando las acciones polémicas son dentro de nuestra área, se pinan a favor del rival Si son en la rival, nos marcan en contra, comentó el timonel lagunero Todas las derrotas que hemos tenido, la polémica ha estado en contra nuestra Nos vemos afectados, invirtiendo tiempo y trabajo entendiendo que puedan equivocarse Pero permanentemente se equivocan en contra nuestra, es el sentimiento y perdón si hago molestar a alguien Además, recordó otros errores y subrayó que la comisión de arbitraje encabezada por Arturo Briso buscará la forma de defender a Mejía, como lo hace cada semana de sus videos publicados en redes sociales Repasemos el penalti de Pumas y lo que sucedió en San Luis Sabemos que van a justificar las jugadas, entonces hay cosas que no entendemos Repito, el sentimiento que tenemos es de impotencia El Santos se mantuvo en la tercera posición del Guardian en 2021 con 21 puntos Mientras que Ignacio Ambriz, entrenador del León, se fue contento por la victoria en el Estadio Corona Para mí fue un buen partido de ambos equipos, cada quien peleó por la victoria Enfrente tuvimos uno de los mejores equipos de la Liga MX, por lo que fue un gran triunfo Ambriz añadió que la fiera se prepara para el cierre del certamen y la Liga de Campeones de la CONCACAF Ya que eran por el título de ambas competencias, al regreso de las actividades posteriores de la fecha FIFA ¡Gracias! ¡Gracias!